Hola amigos, nuevamente, muchas gracias. Hoy les quiero hablar sobre la colocación de los caños en el primer piso y segundo piso, de ahí para arriba diríamos, ¿no? Yo nunca estuve de acuerdo con lo que hacen los matriculados, ahí les voy a mostrar gráficamente y les explico por qué no estoy de acuerdo. No es que estés de acuerdo porque ellos siempre son matriculados, simplemente por la función de los caños y los problemas. Entonces yo siempre trato de corregir algo, ser más práctico y sencillo. Bueno, y eso es lo que he logrado hacer, ¿veo? Ya hace muchos años que lo hago esto. Entonces ahí paso a explicarlo, mire. Acá, este es el trabajo de los matriculados, ¿veo? Y yo, viste, la losa, ponele la losa y el contrapiso ya tiene 20, 22 centímetros, más o menos de espesor. Y ellos los pasan los caños, por ejemplo, el codo los pasan para abajo, el caño del codo de, diríamos, del inodoro. Y, bueno, acá está conectado, pero no va a conectarlo acá, ¿no? Otro caño hice de 60, acá va un ramal de caño. Pero yo le puse acá más o menos gráficamente lo que es también la pileta de patio. Que eso lleva un sifón, un cosito que tiene un anillo de goma. Que eso es cuando usted lo tiene arriba y lo saca para destapar o eso. Cuesta mucho colocarlo con esa gomita. Imagínese metiendo las manos hasta el codo. No lo coloca más. Porque es... no puede hacer fuerza. Es imposible meterlo. Entonces es totalmente loco, diríamos. No puede destapar. Es indestapable. Bueno, después todos los caños para abajo. Va caño, va caño, viene. Yo veo generalmente, ¿para qué tanto caño? Obtaculiza el circulamiento de residuos, diríamos. Bueno, ¿qué hago yo? Este es mi trabajo. Yo, donde va el caño, donde va el caño, yo pico una canaletita donde va el caño para que me pase, para que vaya el codo un cachito más abajo. ¿Veo? Para que me quede el codo viene un centímetro de arriba el cerámico, porque por el aro base, ¿viste? Y, bueno, generalmente la pileta de patio queda al raspe el cerámico. Ahora, ¿cómo hago que se cumpla eso? Muy bien, hago esto. Ya dijimos acá que hago una canaleta, ¿no? Una parte del caño. Pero yo, al hacer una canaletita, va un poquito más, mediré a 15 centímetros, 5 centímetros de losas, dejaré así que, cavaré 5 o 15 centímetros más o menos losas y tengo un 15 centímetro de juego. Este es el codo de 110 por 110, de donde va el lineador. Yo corto acá, dejo 2 centímetros justo para empalmar, lo corto en la parte de arriba. Y este va acá arriba, después. Una T de 110,60. También lo corto de ambos lados y lo meto acá. Así que, entonces es una chica. ¿Me entiende? Entonces acá quedaría calma la T. Entonces todo queda arriba. Todo me queda arribita. Su problema queda en su casa. No le pasa al vecino de abajo. ¿Cómo sucede con los matriculados? Cuando usted tiene un problema en su baño, le pasa a su vecino de abajo. Y así sucesivamente. Sigue la ley del gallinero. El de arriba hace el de abajo. ¿No? Acá no. Su problema es su problema. Si hay que destapar, es fácil de destapar. Son caños, pocos caños sencillos. No hay tanto codo ni cuba. No. Esto no va así. Yo después le voy a mostrar una foto, le voy a subir, de cómo trabajan muchos matriculados. Que caño va, caño viene, codo va, codo va. Totalmente obstaculizan todo el circulamiento del residuo. Es totalmente descabellado lo que hace. Por eso es un trabajo práctico, sencillo, tiene que ser. No gastas mucho. Y bueno, hay que picar un poquito nomás. Y nada más. Así que, bueno, amigo, eso es todo. Cualquier cosa que no lo entienda, me preguntan. Y bueno, lo explicaré con más razón. Después lo haré gráficamente. Me compraré un codo, lo haré. Para que como vean, como yo lo hago. Así que, bueno, ahora lo hago en un pizarrón. En el próximo video vamos a hablar cómo colocar una ventana, una puerta, de manera fácil y sencilla. Y cómo lo coloco yo. Así que, eso es todo, amigo. Muchísimas gracias por todo.